Despierta, negro, que viene el blanco, desde el latillo te está mirando, son dos cocuyos, sus ojos claros, los son luceros que van de paso. El blanco tiene la nave al pairo y está despierta como un alano. La luna es blanca, muy blanca, la noche es negra, muy negra. La luna es negra, muy negra, muy negra. La luna es negra, muy negra. La luna es negra, muy negra. Despierta, despierta. Ya sabes, negro, como es el blanco, se finge covio, te sube el santo, rollares cambia, por nenes guapos, y al otro día te lleva al barco. Te soba el cuero, te quita el mando, te da la pera, y engorda el amo. La luna es negra, muy negra. 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 Despierta, despierta. Despierta, despierta. Laladores. Queens dekenos. Despierta, despierta. Foran perdere.